Hola amigos que tal, muy buenas noches a todos Ya me encuentro en esta casa donde andan muchos rumores sobre actividad paranormal Según los vecinos cuentan, esta casa pues como que está pactada con el diablo Aparte, abajo en la planta baja se ahorcó una mujer, una señora Amigos, les voy a pedir que me ayuden compartiendo por favor Ahorita que antes de ingresar, inclusive cuando ya estaba aquí adentro He hecho un golpe arriba Esperemos que sea el muchacho encargado de la casa que vive por allá atrás Esperemos que haya sido el que genera ese golpe o que viene desde aquel lado Compártanme por favor, como les digo, los vecinos incluso dicen que han visto a la mujer La que se ahorcó en esta casa, la han visto deambulando aquí en la calle En esta calle no está ubicada la casa, la han visto exactamente por el puentecito Donde vamos a transmitir el viernes Así que compártanme por favor, voy a esperar que se unan un poquito más de personas Para comenzar a hacer el ingreso Ya les voy a mostrar un poquito un adelanto De la parte de aquí De la parte baja Ya en esta casa Esta es la parte de abajo Se pone que aquí Es donde se ahorcó Una mujer Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Y escuché sonidos aquí Escuché un golpe Mientras estábamos Preparándonos para entrar Vine solo Y así me anda acompañando Pero ella está En la parte de afuera Decidí entrar solo en esta casa Para poder tener un mejor resultado Solo les pido que me compartan Ahí viene compartiendo por favor Vamos a instalar los sensores de movimiento también A ver que pasa Que logramos Obtener como evidencia Qué feo ya dije Pero Escuchense como Es un perro llorando Miren déjenme decirles que aquí sale la broma En este lugar La han visto muchos vecinos La han visto muchos vecinos Permítanme Síganme compartiendo por favor amigos Ya le voy a dar vuelta a la cámara Solo ando inspeccionando Que no haya ningún vivo aquí adentro Para Para Identificar cualquier sonido Extraño que se pueda dar en la investigación Sigan compartiéndome por favor Esta es una enorme casa Esta es una enorme casa Una casa Carísima Que lastimosamente Está en el olvido Como les digo No me consta a mí Yo estoy aquí Por lo que los vecinos cuentan Que según esta casa Está pactada Según No me consta Como les digo No lo digo yo Lo dicen los vecinos Otra cosa Es que también se ahorcó una mujer aquí Y pues es una de las casas Famosas de este lugar donde estoy Famosas porque Varias personas han experimentado Actividad paranormal Pero como les digo No me consta Por eso estoy aquí Voy a hacer esta investigación A ver que pasa Síganme compartiendo por favor Está bien bien bonita la casa Bien Un poco escalofriante también Escalofriante Permítanme cambio Cámara Vamos con cámara trasera Bien Aquí este El muchacho encargado de De esta casa Pues almacena Lo que son Plásticos Para Para hacer su par de pesitos Al igual que Latas Bueno Vamos a ver que tal Como les digo No me consta que aquí Se haya Hecho lo que le mencioné Pero vamos a ver que tal Miren Voy a dejar un sensor De movimiento Por aquí abajo No sé si dejar Sería buena idea Dejar uno aquí abajo Allá arriba Voy a utilizar dos Hola Puedes hacer ruidos Quiero mandarles saludos También a mis administradores Por ahí Jonathan Mourning Y para Yessi que está por ahí Pendiente Monitoreando la transmisión Desde afuera Saludos también Para mi padre Que está Descansando en casita No lo puedo ahorita Desvelar Bueno amigos Este Hola Como les digo Yo Yo no Estoy verificando Nada de lo que cuentan En esta casa Simplemente Es por ello Que estoy aquí Quiero vivirlo En carne propia Lo que la gente cuenta Bien lo verificamos O lo desmentimos A ver que pasa Bueno Síganme compartiendo Llevo a los 600 Y nos vamos Para arriba Segunda planta Ya se van a sorprender Como es la parte de arriba Hola Buenas noches Buenas noches Miren Todos los buenos Seguidores que tengo Aquí Que disfrutan Mi trabajo Por favor Creen Creen videos En grupo En los grupos En los más grandes A los que ustedes Sean miembros Creen videos En grupo Por favor Y compártanme También Bueno Voy para arriba A ver Que pasa Bien hermosa Esta casa Lástima Que está En el abandono Y pues Es extraño Es extraño Que alguien Con Como el dinero Que tuvo Para hacer una casa De esta dimensión La haya tenido Que dejar abandonada No sé Pero siento Como que Escuché Como más pasos Aquí No sé Si ustedes Escucharon Escuché Como más pasos De aquí Vean Una Imagen De la casa Así Esta Enorme Casa Tiene Como Unos Seis Cuartos Creo Más o Menos Y ahorita Ustedes Van a observar Ahorita Que eso Voy para arriba Bueno En el nombre De Dios En el nombre De Dios Que todo Va a salir Bien Estoy Ingresando Solo Está El ladito Más Aquí Arriba Está Más El lado Aquí Arriba Pero Pienso Que Por La Altura Quiero Imaginarme Que Por La Altura Alguien Alguien Que me Diga Cómo Se Ve La Imagen Si Se Está Viendo Bien Cómo Se Ve La Imagen Amigos Avísenme Porfa Avísenme Cómo Se Ve La Imagen Entonces Voy Voy a Comenzar Ya Apagando Luz Y Utilizando Luz De Color Espero No Levantar Los Vecinos Con Los Sensores De Movimiento Cuando Se Activen O Los Activen Yo Mesmo Buenas Noches Buenas Noches Si Hay Alguna Energía O Algún Alma O Demonio Viviendo En Esta Casa Yo Le Invito A Hacer Manifestación Te Invito Que Haces Presencia Cualquiera Que Sea De La Energía Que Se Encuentra En Este Lugar Que Haga Presencia Este Era Uno De Los Baños Bueno Donde Se Aborco La Señora Que Les Mencione Es En La Parte De Abajo Y Supuesta Y Según Los Vecinos La Han Visto Merodear Por La Calle Esta Donde Está Ubicada Esta Mansión Esta Es Una Mansión Esta No Es Una Casa Es Una Mansión Aquí Aquí Estoy Sintiendo Más Helado Estoy Sintiendo Más Helado Por Aquí Se Siente Ya Un Poquito Más Pesadez Otro Baño Otro Baño Voy A Instalar Sensores Permítame Ya Voy A Proceder A Instalar Los Sensores Un Baño Aquí Estamos Heladito Se Supone Que No Debería Hacer La Diferencia Porque Es Más Encerrado Compártanme Amigos Compártanme Por F Creen Creen Videos En Grupo Por Favor En Grupos Grandes A Los Que Ustedes Sean Miembros Aquí Hay Otro Baño Tenemos Tres Baños Una Enorme Casa Aquí Está Bien Helado Ya Hay Algún Demonio En Este Lugar Hay Algún Demonio En Este Lugar Uy Se Me Está Viendo Una Brisa Bien Helada 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 Quiero Que Te Manifiestes Podés Hacerme Algún Ruido Podés Hacerme Algún Ruido Quiero Que Me Haga Ruidos Miren Me Está Chocando Una Brisa Bien Helada En Mi Cuerpo Me Está Chocando Y No Está Haciendo Brisa Les Voy A Mostrar El Árbol Vean El Árbol No Se Está Moviendo Nada Para Nadie Me Está Chocando Una Brisa En El cuerpo Quiero Que Te Manifiestes Cualquiera Que Sea La Energía Alguna Presencia Bueno Voy a instalar un sensor Por aquí Voy a instalar un sensor Aquí En Esta Parte No Podemos dar dirección De la Casa No Podemos dar dirección De la Casa Lo Siento Por Quienes Están Preguntando No Se Puede Amigos Entiendan Entiendan Que Nuestra Seguridad Es Primero Voy a poner un sensor Aquí Ok Espero No se me vaya a caer Allá Abajo Ahí lo voy a poner Ahí lo estoy dejando Ven Te invito a que te manifiestes Si te encuentras aquí conmigo Es que lejos Habré sido yo Bueno Espero que yo Vamos a hacer Cuenta y caso Que fui yo Que lo activo Vamos a hacer Cuenta y caso Que fui yo Que lo activo Me voy a alejar Rápido Quiero que te manifiestes Donde sea Que te encuentres Quiero que me indique Donde estas Amigos Compártanme la transmisión Por favor Compártanme Se los voy a agradecer Voy a poner Voy a poner el otro Por aquí Así Exactamente Ahí ven Ahí Dos sensores Este es uno Este va a abarcar Todo este espacio Y pues obvio Que el abarca La parte Donde es la sala El otro Podría dejarlo Por acá Uy Será que fui yo Tan lejos Que esta Será que fui yo Te encuentras aquí Será que fui yo Esta lejos Esta super lejos Ya esta super super lejos Permítanme Ven como ha tenido aquí Su Añadido allí Será que fui yo Que no lo estoy Activando Donde te encuentras Ando solo Quiero que te manifestes Si te encuentras aquí Quiero que pases Frente a uno De los sensores Que tengo instalado De esa manera Voy a saber Que estas aquí Esta casa Se supone Que la dejaron Botada Como les digo Porque alguien Realizo pacto Con el diablo Y al no cumplirle Obviamente Así como el diablo Te da Te quita Esos son los rumores No lo estoy Diciendo yo No queremos Que nos involucren En esto Es por eso Que estamos aquí Trabajando Haciendo este trabajo De investigación Para verificar O desmentir Que esto sea cierto Obviamente Tampoco vamos a A cerrar De que no hay Actividad Con solo Visitarla una noche No Para verificar Esto O saber Cuando en algún lugar Hay actividad Son varias visitas Las que se hacen No solo es una Voy a activar Voy a aprender Voy a aprender El spirit box Permítame Busco un lugar Adecuado Energía No me está Indicando Voy a activar El sensor Voy a tratar De Tiene muy buen Alcance Este sensor Por lo que veo Porque ni siquiera Paso por enfrente De él Imagínense Bueno voy a apagar Ahorita Para que no me esté Ya se donde Lo voy a poner Lo voy a poner En otra parte El problema Es que a medianoche No se consigue Nada de público Ese es uno De los problemas Muy rápido Voy a buscar Un lugar Adecuado Para Aquí En este cuarto Este es el cuarto Principal Está bien helado En este cuarto Me voy a A quedar Voy a encender El spirit box Aquí está helado Este cuarto Escucharon ¿Verdad? Bueno Creo que Fue que lo dejé Apachado El bote Y se recuperó Voy a poner Esto aquí Voy a sentarme Aquí En la bañera Disculpen el movimiento ¿Qué pasa? Ok Voy a encender El spirit box Aquí Compartan Amigos Síganme Compartiendo Porfa ¿Verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Permítame No me quiere prender el Spirit Box Creo que le fueron las baterías No puede ser Permítame Voy a cambiar batería ahorita Permítame Voy a quitarle una aquí a este aparato Que es la nueva La luz Una No No dejen caer el directo porfa compartan Ok Ahí estamos Ahora voy a poner esto aquí Ok Voy Disculpen que El El parlante que ando usando pues tiene también emisora Entonces hay que buscarle El 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 Hola buenas noches Buenas noches Hay Hay alguien que se quiera comunicar conmigo Alguna energía O entidad ¿Quién eres? ¿Quién eres? Hay una voz que se quede que quiere salir ¿Me puedes decir? ¿Me puedes decir quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Comunícate conmigo, vamos ¿Quién eres? Comunícate conmigo, vamos ¿Quién eres? La mujer que se aborcó en este lugar En esta casa ¿Se encuentra aquí? La mujer que se aborcó en este lugar La mujer que se aborcó en esta casa ¿Se encuentra aquí? ... escuché como algo no cualquiera que sea la energía o el espíritu si se encuentra algún demonio quiero que utilice este aparato para comunicarse conmigo voy a esperar que me quieran contestar una mujer como lamento de mujer escuché la misma mujer hay alguna mujer quiero que me digas si te encuentras aquí estoy en el baño estoy enterrado siento que me pega una brisa en el cuerpo una brisa en la vista ya te siento crees que te puede manifestar es un hombre un hombre ¿se encuentra el alma de algún hombre en esta casa? si eres un demonio te invito a que te manifiestes en el nombre de Dios quiero que te manifiestes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo quiero que te manifiestes si eres un demonio quiero que me hagas saber que te encuentras aquí a través de algún golpe pasa a través pasa a través de alguno de los sensores de movimiento siento que alguien se quiere comunicar estoy para escucharlo díganme 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 ¿te encuentras abajo? ¿te encuentras en la parte de abajo? ¿te encuentras en la parte de abajo? ¿te encuentras en la parte de abajo? díganme ¿te encuentras en la parte de abajo? ¿te encuentras en la parte de abajo? díganme me llamo como te llamas tu oyeron alguien que me diga si esta el nombre si entendio puedes volver a repetir tu nombre son un hombre repiteme tu nombre te estorba que este aqui no bueno entonces quiero que te manifiestes si no te estorbo quiero que te manifiestes ya vamos a usarlo en modo ouija el ghost meter para ver ok hasta el momento que quieres decir que quieres decir vamos a apagar esto entonces vamos a darle claridad al recorrido y vamos a poner el ghost meter en modo ouija a ver que tal a ver si logramos que algún espíritu se conecte rapido como en el ghost en algunos lados que se me conecta rapido o algo vamos a ver que tal me encuentro solo quiero que te manifiestes voy a usar un aparato ahorita el cual puedes utilizar para conectarte con el y comunicarte conmigo voy a usar este aparato quiero que lo uses utilizarlos te haré preguntas de si o de no dos luces quiero que me respondas con dos luces si la respuesta es no a lo que te pregunte y con una luz si la respuesta es si a la pregunta voy usa este aparato para comunicarte conmigo usa este aparato para comunicarte conmigo vamos solo tienes esta oportunidad ando caminando para ver en que parte se encuentra y pueda conectarse el sensor ahorita lo voy a activar yo ok ok vamos quiero que te conectes quiero que te conectes a ese aparato y te comuniques conmigo te lo presto voy a usar mi energía también si la necesitas te presto ese aparato para que te comuniques haz contacto conmigo haz contacto conmigo te voy a dar un poquito más de tiempo eres un hombre eres un hombre eres un hombre es la mujer entonces la mujer que se ahorcó aquí eres la mujer que se ahorcó en esta casa ¿te estorbo? ¿te estorbo? ¿te estorbo? ¿te necesitas ayuda? ¿te necesitas ayuda? ¿te necesitas ayuda? ¿crees que puedo orar por ti? ¿alguien tiene un poco? se conectó se fue se conectó y se fue no sé por qué se desconectan a algo le temen a algo le temen obviamente a algo le temen no es así nomás ya se desconectan a algo le temen se escuchan voces horribles dice alguien por ahí no, yo no escucho nada quiero que haga presencia la mujer que se encuentra en este lugar que se ahorcó en esta casa quiero que haga presencia uy 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 ¿escucharon? ¿cuál de los dos? ¿escucharon? como cuando les aprietan el botón y los apagan y los prenden este sensor ustedes escucharon que lo es activado ¿se escuchan? ¿se escuchan? uy sentí como que hicieron volle allá atrás ya siento como que una presencia me anda acompañando voy a poder luz para que me pueda manifestar ya siento que una presencia se anda manifestando porque después de ya fui yo fui yo fui yo después de la comunicación que tuve en el en el en el en el siento que algo anda aquí es la mujer supuestamente la mujer que se ahorcó aquí en esta casa o sea lo que han mencionado sobre el pacto no creo que sea hasta el momento no se ha obtenido ningún tipo de resultados sobre eso sobre esa teoría pero si sobre la mujer que se ahorcó ¿te encuentras aquí? quiero que me hagas ruidos quiero que me hagas ruidos manifiestate haz presencia te puedes asomar por cualquiera de las puertas te puedes asomar por cualquiera de las puertas te brindo nuevamente mi aparato para que te puedas comunicar conmigo pero no te desconectes por favor no te desconectes por favor te apresto mi aparato para que te comuniques nuevamente conmigo no te desconectes vamos vamos ahí está el aparato para que lo uses quiero que termines de comunicarte conmigo la conversación que teníamos quiero que la terminemos puedes usarlo nuevamente amigos compártanme porfa bueno ya tenemos como evidencia que si la mujer es la que se encuentra aquí el go-mider ahí lo tengo en modo ouija vamos haz contacto ahí está ahí está el go-mider con el conecto vean fuiste tú nuevamente fuiste tú nuevamente fuiste tú respóndeme sí sí necesitas que ores por ti ¿verdad? me dijiste ¿quieres que vuelva? ¿quieres que vuelva? no entonces hay algo más que se conectó aquí entonces te estorbo ¿verdad? que no que no no quiere que vuelva con el estorbo o sea ¿a dónde quiere que esté entonces? no sé algo de como algo como dice no sé no sé ¿quieres que me vaya allá? sí las perras están nadando ¿me hará daño? sí ¿alguien te invocó? no aquí quedó tu alma se fue se fue bueno bueno aquí al parecer la mujer que se aborcó la que está comunicándose conmigo hasta el momento es el único contacto que he tenido algo me pareció algo negro algo negro en medio Alejandro Cabrera solo pregunta cerrada si o no eso es lo que le estoy preguntando eso es lo que le estoy preguntando ahí no se pueden preguntar cosas en las que tenga que responder diferente voy a y a ver así que tal quiero que te manifiestes hazme un ruido asómate por favor bueno voy para abajo ahorita voy para abajo que es donde ya se aborco voy a ir abajo bueno voy a bajar los sensores porque probablemente ya mismo se termine el directo vamos a ir abajo este sensor lo deje prendido y está apagado hasta ahorita me respondió hasta ahorita me respondió entonces voy a ir a la parte de abajo ahorita a donde se ahorcó exactamente voy a ir allá voy a usar el ghost meter nuevamente modo ouija y también el spirit box a ver que tal vamos a ver que pasa abajo vamos a ver que pasa en la parte de abajo creo que solo dos puse escuché como lamento escuché como un lamento ahorita claro no sé si ustedes lo oyeron o quizás pudo haber sido un perro pero si fue un perro le dijo pura mujer lamentándose aquí exactamente enfrente exactamente aquí enfrente fue parece que llegó un carro wow que montón de gente allá abajo miren 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 algo observen algo observen algo ya se anda por aquí creo observen algo no voy a llegar con luz para que no me vayan a dar cuenta miren 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 qué cachimbazo de gente allá abajo qué montón de gente no exagerado gracias a todos por la admiración que tienen hacia este trabajo Es demasiada la gente que queda allá Bueno, pero voy por abajo Voy a ir hacia abajo a ver que tal Voy a ir hacia abajo amigos Este, creo que solo instalé dos sensores Nada más Voy a revisar Dos Dos Si solamente dos, voy abajo Sigue compartiendo por favor A la parte donde se va con la mujer Creo que ¿Por qué? ¿A dónde fue? ¿En qué parte? No, es que yo voy para abajo ahorita Ahí abajo No Voy para abajo que me están diciendo por aquí Que es en la parte de abajo la cosa Donde se abarco la mujer Que montón de gente ¿A dónde es la cosa? Vamos 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 ahorita Me va a mostrar a este muchacho ¿Dónde fue que se abarcó la muchacha? Sí Pues allá arriba ¿Ahora no es ahí que viven muchachos del cargado? No 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 aquí fue donde se abarcó ella pero yo tuve contacto con una mujer el muchacho me anda abriendo al otro lado que es donde se abarcó la mujer pero en realidad está aquí en el patio en este terreno está hay gente ahí está que es verdad bueno entonces aquí en la parte de abajo me voy a concentrar ahorita el piso de abajo me voy a concentrar en el piso de abajo ahorita adonde y es que esto era de ellos también oh esta es parte de la propiedad verdad ah esta bien el agua a esa puerta adentro está vacío todo eso pero no ahorita no sé si va a querer bueno amigos me voy a concentrar entonces en la parte de aquí vamos a ver vamos a ver que pasa por acá miren hay un gran entidad abajo hay mucha gente abajo voy a apagar el luz blanca voy a poner azul aquí se hace una buena calor fíjate exagerada arriba está fresco aquí se suda bastante en este lugar no sé si fue visión mía miren una sombra que pasó una sombra que pasó una sombra negra fíjate otra vez en la pantalla te encuentras aquí te encuentras aquí quiero que te manifiestes quiero que te manifiestes aquí hace bastante calor en esta parte no sé si te adentro pero si no no me escuché que tienen algo sí una piedra fue va solo... yo pensé que igual había sido fíjate de donde va a quedar una piedra aquí aquí estamos encerrados extraño fíjate energía no me indica el aparato pero si se conecta energía no me indica ahorita tiraron aquí esta aquí esta aquí esta tiene alguna piedra aquí si mira mas fuerte aquí esta aquí esta mira bien que me dijo que en la parte de abajo estaba bien que me dijo que en la parte de abajo estaba ok voy a poner el modo wii entonces a ver que sale a ver que sale quiero que te conecte nuevamente así como lo hiciste arriba mira que feo le hace quiero que te conecte nuevamente así como lo hiciste arriba sé que estás aquí abajo sé que te encuentras aquí abajo conéctate mira como le hace la aguja solo se mueve la luz si se mueve solo la luz también bien ok quien eres conéctate si eres la mujer que se encuentra aquí conéctate mira la calor aquí está muy chingada miren las luces miren las luces como están trabajando ahí se conectó algo mira me encuentro abajo eres tú la mujer que se conectó eres tú si mira si mira viste verdad te encuentras aquí abajo esta cerca de nosotros no no esta cerca estas enfrente estas enfrente no atrás 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 porque tiraron una piedra aquí fuiste tú quien tiró la piedra si nos quieres hacer daño si es una agresión quieres que nos vayamos se fue esa es una agresión esa piedra que tiró fue una agresión y dijo bien dijo que nos quiere hacer daño mira por eso no se equivoca no se equivoca y yo que está atrás de nosotros será verdad si el ghost meider en detector de fantasmas está trabajando super y se se movió un poquito lo que le hace aquí atrás está, mira bien nos indicó que aquí estaba aquí atrás nos indicó que estaba bueno voy a regresar por ti voy a volver en otro momento una hora que sea más ideal para que se pueda manifestar sería como a las 12 más o menos de 12 a 1 y fracción se puede manifestar de las 12 en adelante ya tiene la posibilidad más alta de que se pueda manifestar de que podamos captarla ahorita solo nos comunicamos con ella a través del equipo y pues este sí con esto del equipo pues está verificado que si hay actividad para lo otro pues falta todavía que si la próxima vez yo voy a volver aquí amigos pero voy a volver una hora más adecuada de 12 a 1 a 1 y media entonces este vamos a abrir una bodega que hay aquí esa bodega y una bodega y una puerta negra y vamos a entrar allá adentro también a ver qué pasa eh voy a regresar a esta casa como les digo cuando alguien hace un trabajo de investigación verdadero pues no no solo en una noche va a obtener los resultados que quiere sino que tiene que ser incisivo y regresar como en este caso pues lo voy a hacer yo gracias a todos los que estuvieron conectados este y lo que me compartieron hoy si voy a bueno amigos este ya voy a ir saliendo estoy demasiado sudado esta casa la verdad es que esta bien terrorifica ven como se ve allá atrás una casa bien terrorifica gracias a todos los que estuvieron apoyándome compartiendo todos los que estuvieron conectados gracias por ese apoyo vamos a seguir el viernes nos vemos desde otra locación vamos a seguir este este trabajo ya saben el horario lunes miércoles y viernes van a ser los días de directo gracias a todos este estén pendientes que muy pronto nos volveremos a ver desde esta casa desde esta casa porque todavía falta mucho por descubrir así que amigos este incisivo e insistente pienso que es la misma palabra no sé no sé si estoy equivocado así que gracias a todos la cosa es que entendieron y pues que le vamos a hacer gracias amigos nos vemos el viernes si Dios lo permite que pasen una excelente noche y que Dios los acompañe bye